¿Quieres ser como el jeque del PSG? ¿Fichar a los mejores jugadores y hacerte los mejores equipos? Pues no sé a qué esperas, entra en Igebaul y compra tus monedas más seguras y al mejor precio Aplica el código Kiki para un descuentazo Link en la descripción Multiplica tus monedas de Ultimate Team apostando por tu equipo favorito y además puedes abrir sobres virtuales en futgoles.com Todo en la descripción chicos Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Kiki y hoy os traigo un nuevo episodio de El Mejor Delantero Bien, como ya sabéis, esta clasificación la comanda Antoine Griezmann Le sigue Gabriel Jesús y en este instante Diers Mertens va a intentar hacerse con el liderato Ya sabéis, la Norma la repasamos en un Santiamena Ahí está, ya la tenéis en pantalla El mejor delantero, Normas, vale marcar un gol Le otorga 10 puntos Dar una asistencia, 5 puntos Jugador más valioso, 10 puntos Y marcar con la pierna menos buena, 5 puntos Ojo al aspecto de jugador más valioso, 10 puntos porque nos roban, nos roban literalmente Y vamos a ver chicos, no digo más No hago más spoiler y al final lo veremos chicos A ver qué pasa con el bueno de Dries Mertens Pues bien chicos, ya estáis viendo en imagen Sus atributos, vale Dos partidos, un gol marcado sería Hasta ahora, a partir de ahí vamos a jugar Los 4 partidos que van a dar los puntos La puntuación al bueno de Mertens Para que intente hacerse con el liderato Si EA no lo impide, vale Así que bueno chicos, dicho esto, vale Vamos a dejar un buen like Vamos a compartir el vídeo Vamos a dejar el protagonista que queréis ver En los siguientes episodios Ya sabéis, poner un delantero ahí Que lo traeré al canal Y lo dicho chicos Si compartáis el vídeo Si dejáis un buen like A ver si conseguimos llegar a este vídeo A más de 1000 likes Sería una auténtica pasada, vale Dicho esto, vamos a comenzar con el resumen De 4 partidos Tengo que decir a favor de Mertens Vale, que hemos jugado Torneo eliminatorio de FUT Champions Con los otros dos protagonistas Fue Liga en temporada, vale Y estaba en temporada baja Por aquel entonces Así que bueno Esto es más complicado para Belga, vale Dicho esto chicos Ya sabéis que en FUT Champions Va gente con equipazos totales Y ya estáis viendo imágenes del encuentro Pues bien Balón para Deulofeo Deulofeo iba a jugar para Mertens Mertens en línea de 3 cuartos Y va a ver la entrada del catalán Que le da un pase ahí Que marca el empate a uno Como ya digo chicos FUT Champions La gente juega bastante mejor Entre comillas, vale Y va con equipazos mejor armados Así que bueno, nada Va a asistencia para Mertens Y primeros 5 puntos Ahí estamos viendo nuevamente El gol que nos daría en ese momento La victoria 1-2 Gol de Paulinho Asiste Mertens a Callejón Pero no entra el balón Y el rechazo Lo marca Paulinho Bien Estamos ya en el minuto 36 Balón para Mertens Y era de 3 cuartos Iba a intentar jugar ahí Y con Viera Viera para Callejón Y Callejón para Perdón, era Callejón No era Era Deulofeo Que le devuelve la asistencia a Mertens Primer gol de Mertens Chicos En este capítulo Primer gol de Mertens Que le va a dar 10 puntos Hace unas inflexiones ahí Para ir Estar mejor a tono Y con esos 10 puntos Y los 5 puntos Que ha conseguido De la asistencia de Deulofeo Iba a tener ya 15 puntos En el primer encuentro Y todavía queda partido ¿Vale? Así que bueno Seguimos chicos Minuto 67 2-3 ya en el marcador Callejón ve la entrada De Deulofeo De Deulofeo que se para Y ojo madre mía Increíble chutazo Y gol ¿Quién dice que Deulofeo No rinde? Ahí lo estamos viendo Jugando torneo eliminatorio Y marcando goles Ni tan mal ¿Vale? Balón para Callejón Línea de 3 cuartos Recorta bastante bien La pisa Ahí está Ve la entrada de Deulofeo Que hace su hat-trick Hat-trick de Deulofeo Una asistencia Pues nada Ni tan mal ¿Vale? Le va a otorgar Pues el MVP del partido Ya sabéis que el MVP Pida 10 puntos En este caso No ha sido el Mertes Pues nada 10 puntos que se quedan Ahí en el tintero O nada Iba a sacar 15 puntos Iba a cosechar Mertes en este partido Una asistencia Y un gol Y bueno Vamos a ver ya Nuestro siguiente rival Chicos Ahí lo estáis viendo En pantalla Ahora Pues bien Equipazo Gabriel Jesús Lukaku Pogba Kanté Sané Salah Aurier Kompany Kostielnik Ross Y Piterce Un auténtico Equipazo Bien Lukaku en el minuto 5 Ya iba a hacer muestras De su calidad Marcando ahí El primer Gol 1-0 Minuto 41 De partido Balón para Salah Salah Para Lukaku Lukaku Gol 2-0 Están jugando Contra un rival Bueno Y con un equipazo Pero no Nos rendimos Balón para Mertes De tres cuartos Ahí está Madre mía Le va a pegar Peter Chagakornet Peter Chagakornet Que esto no está bien Nos ha acabado Chicos Que nadie se mueva Que nadie se vaya del vídeo Balón que recupera Ahí está un titilé De tres cuartos Recurta Balón para Mertes Y gol 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 De tres Mertes Chicos El belga vuelve a marcar Segundo partido consecutivo Que lo hace Y ahí está 2-1 Por eso he dicho chicos Que nadie se mueva 2-1 Contra un auténtico equipazo premio Nosotros llevamos un Santander Excepto a Mertes Y a Callejón Llevamos un Santander barato Y con un buen rendimiento Chicos Pues nada 2-1 en el marcador Con su pierna Buena Con la derecha Con el sacamos ahí Mira Ojo Como se le va un titilé Que agresividad Y el rechace De Ander Capagol Como se le va un titilé Que agresividad Ahí madre mía Iba a cortar una cabeza Pues nada Ahí vamos a perder Balón chicos Con Saúl Ñigue Balón para Pogba Intentamos ahí Regular un poco la defensa Evitar que pase esto Evitar que pase esto chicos Lanza llamas de Pogba Que nada puede hacer Tres de gol Pues nada Final del partido Y el MVP va a ser Un titilé Vale Un gol para Mertens 0 asistencia 10 puntos Más 15 del primer partido 25 puntos para Mertes Bueno Tercer encuentro Aquí todavía no se ha acabado Vale Ojo Que equipazo Madre mía Neymar Mbappé Alessandrini Nuevamente Fekirif Bakayoko Fabinho Pero bueno Auténtico equipazo chicos Ahí está Ahí está Thiago Silva Hay que ir para cerrar Mandanda Es lo que hay Pues nada Minuto 11 de partido chicos Balón para De Olufeu Que marca De Olufeu Va a marcar casi en todos los encuentros Este hombre está súper chetado Y vale nada de monedas Así que ni tan mal Balón para Mertens En línea de tres cuartos Juega con Callejón Callejón Mertens Mertens que se va y mete la directa Ojo, ojo, ojo La directa de Mertens Y ahí está marcando nuevamente En tercer partido consecutivo Esto si lo tiene Mertens chicos Esto si lo tiene Es una cosa muy buena Que ve gol con mucha facilidad Pues nada Tres partidos Y tres goles Ahí lo vemos finalizando Con su pierna derecha Diez puntos más Para Mertens Bien 2 a 1 minuto 86 de partido Balón para Paulinho Paulinho para Saúl Saúl lo da para Mertens Mertens Que se la roba ahí a Silva Ojo Mertens Que va a encarar Y ahí está Gol Buena definición de Mertens chicos Dos goles en un partido Bueno Un partido En el que es En el cual es decisivo Yo espero Que le den el MVP Espero que EA En su algoritmo Como se llame A la hora de decidir Quien es el mejor del partido Se lo dé a Mertens Que le otorgaría Diez puntos extra Así que bueno Tras definir ahí Bastante bien ante Mandanda No No es el MVP Es Callejón Pero que es esto Que es esto Callejón da dos asistencias Si Vale Dos asistencias Pero el que las marca Es Mertens No es Callejón Es Mertens Del que finaliza Y el que pone Nuestro equipo 3 a 1 En el marcador Madre mía No me lo puedo creer Robo a mano armada Chicos Robo a mano armada No se que tendrá Ella con Callejón Pero le otorga El MVP Del partido Esto le iba Le iba a hacer daño A la hora final Y la clasificación A Mertens Cuarto rival Chicos Otro Premier Con Morata Con Esteli Con Son Arriba Equipazo Equipazo Chicos Porque cerraba Con Costieri Y Mustafi Y Kasper Schmeichel Que no iba a dar La noche Pues nada Minuto 5 de partido Chicos Balón para Vertes Ahí está Vete a la dieta Vertes Y zapatazo No se frena Y pum Ahora sí Gol de Mertens Chicos Minuto 5 de partido Y ojo Porque de hacer Un buen encuentro De hacer un buen encuentro Ahora Le daría Le otorgaría El liderato En la serie Del mejor delantero Pues nada Gol de Mertens Chicos Gol de Mertens Ante la salida De Kasper Schmeichel No, no Esto iba a ser un espejismo Bueno, lo veremos Ahí está Nuevamente Callejón entrando El centro Mertens Al palo No, 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 no 10 puntos que se lo van al limbo Una farta Chicos Ahí ¿Quién la va a ejecutar? Nuestro protagonista El belga Le pega Schmeichel Tras salvar la barrera Schmeichel Desvía Bien Seguimos chicos Minuto 40 Balón para Mertens Mertens Aquí la tiene Lien desde el cuarto Que bien Se va a ir de nuestro marcador Y nuevamente Kasper Schmeichel Envía O sea, perdón Evita un auténtico golazo Bueno, seguimos chicos Minuto 46 de partido Ya hay imágenes de segundo tiempo Balón para Mertens Que viene hacia el amago en carrera Ahí va Mertens Nuevamente Kasper ¿Qué pasa? Por favor Minuto 56 de partido Balón para Mertens Mertens juega Ahí con De Lufeu Se va a marchar Se va a parar Que bien amaga Ojo que encara en diagonal Gol 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 20 puntos ya para Mertens Y ojo Que Mertens está lanzado Y estamos solamente En el minuto 57 Ojo Ojo Porque lleva 20 puntos Dos goles Previsiblemente El MVP del partido Tras este partidazo Que está disputando Y madre mía Si no nos lo roban Mertens será el líder Del mejor delantero De la clasificación Del mejor delantero Ojo Minuto 67 Nuestro rival Separa Nuestro rival Separa Nos tememos Nos tememos Lo peor Confirmamos Confirmamos La espantada Del otro rival Y la jodida A Mertens Pero no solo con eso Sino que Ella vuelve a otorgar A Callejón Como el MVP Del partido Que es esto Que es esto Chicos Que es esto Marca dos goles Que Mertens Define el partido Lo decide Y el mejor Del encuentro Es Callejón No me lo puedo creer Chicos Menudo robo Menudo robo De a nuestro protagonista Driel Mertens Porque Tras marcar Dos goles Ser también big oleador En el tercer partido Debería haber merecido Chicos Debería haber merecido Ese MVP ¿No? Pues no No lo recibe Y que nos encontramos Con que Finaliza con seis partidos Chicos Siete goles Y una asistencia ¿Vale? Aquí hay que restarle Los dos partidos Que ya habíamos Disputado Y el gol Que tenía Así que bueno La clasificación Quedaría De esta manera Ya estoy viendo En vuestra pantalla Chicos Griezmann La comanda Con 85 puntos Le sigue Gabriel Jesús Con 80 Y Mertens Con seis goles Una asistencia Y ojo a este dato Chicos Cero MVP De cuatro partidos Robo Porque de haber sido Los dos MVP Que se merecían El tercer y el cuarto partido Mertens Al ser más barato Que Antoine Griezmann Esta es otra norma Que me propuso Un suscriptor Carcel más barato En caso de empate Pues le otorgará La primera clase De la primera posición Y Mertens Hubiera sido Con 85 puntos Empatado a puntos Con Griezmann Hubiera sido Líder Líder Robo Robo total Robo total Robo total Robo total A mala armada Al Belga Bueno chicos Este ha sido El nuevo episodio Del mejor delantero Espero que lo votéis Como os digo Vamos a intentar Llegar a los 1000 likes Porque lo merece Por el bueno de Mertens Por este robo que le han hecho Le han robado el liderato Al bueno del Belga Un saludo Y hasta la próxima Lo vemos mañana chicos Con el camino de Marco Asensio Un saludo Y hasta la próxima Chao